¡Hola a todos divinas y divinos! Soy Arianna y les voy a enseñar cómo hacer una mascarilla casera Esa de una pañoleta, una bandana y con dos ligas Es súper económica y todo lo pueden hacer Miren, les voy a explicar cómo hacer esta mascarilla casera Porque, uff, no tienen ni idea de cómo he intentado buscar en todos los lugares Pero no encuentro en ningún lado Entonces pensé que podríamos hacer una tan igual de efectiva que las que están vendiendo Pero con materiales que ya tenemos en nuestro hogar Así que acompáñenme para ver cómo se hace Primero vamos a extender nuestra pañoleta y le vamos a dar la vuelta Es muy importante que nuestra pañoleta esté para el lado que no está el estampado Entonces la vamos a doblar en dos en manera de un triángulo Y luego vamos a agarrar el cachito del triángulo y lo vamos a unir al centro Y ahora este depende de qué tan grande lo quieras la mascarilla Pero yo lo voy a hacer de este porte Y ahora lo que vamos a hacer es que vas a agarrar tus dos ligas Y las vas a poner a esta altura Esto va a ser para que nuestras ligas puedan sostener la mascarilla en nuestras orejas Ahora vamos a agarrar y esconder estos dos pedacitos Al adentro Entonces tiene que quedar más o menos así Y lo vas a tener que agarrar de esta manera Y ya está Vas a agarrar y lo vas a sostener y lo vas a llevar a tu cara Y listo Así quedaría nuestra mascarilla casera hecha de una pañoleta o bandana Es muy muy importante que se cubra no solo la boca sino la nariz de esta manera Para que no se contagien del virus Porque si se cubren solo una parte no estaríamos ayudando de nada en protegernos Y además de que esta mascarilla nos va a proteger es muy económica Así que eso sería todo ¡Suscríbete al canal!